¿Qué tal amigos? Mimero sos ya en la fiesta grande de Tarija, la fiesta de San Joque. Quiero que me acompañen a conocer un poco cómo se vive esta fiesta, cómo se disfruta a través del paladar. Vamos a conocer un poco de la gastronomía que acompaña esta gran fiesta en el departamento de Tarija. Los invitamos a que pasen por San Joque a hacer bici a las ricas blanqueadas, los objetos, todo lo que tenemos aquí en Tarija. Aloja de manillas, cerrada de todos. La fiesta sana, sin borrachera, sin nada. Yo vendo muchos años aquí. Ya debo estar vendiendo como unos 40 años más o menos. Cada año me buscan ya para llevarse a lojita, para tomar la lojita aquí también. Bueno, recomendamos la loja de maní, las empanadas blanqueadas, todo lo tradicional de esta fiesta, porque esta fiesta solamente es gastronómica, no hay bebidas alcohólicas, no hay nada de eso. Invitamos a toda la población, a la gente que quiera venir por la iglesia de San Joque, estamos todos los días acá vendiendo hasta el martes, el encierro. Bueno, son tamalitos, claro, cada año son tradicionales, están hechos de maíz, de cabecitas de chancho y solo eso, ¿no? Son tradicionalmente exísimos. Sí, llevamos una gran experiencia de aquí, ya que vemos todas las promesantes hacerlos de corazón, todo eso. Y aquí me alegro, sí, de venderles los tamales, que son ya tradicionales año tras año. Y esta es solo una parte de la gran oferta gastronómica que tenemos para todos ustedes desde el departamento de Tarija. Son años y años en que los promesantes vienen y, por supuesto, convocan a la población a probar estas delicias preparadas. Simplemente desde lo más típico que tenemos para ofrecer, desde el departamento de Tarija. ¡Gracias!